hola a todos bueno finalmente se me dio de grabar en un supermercado siempre estaba demasiado controlado no podía y esta vez no hubo demasiado problema es un world mart seguramente muchos de los que están viendo este vídeo saben de este supermercado pero bueno quizás se encuentran con cosas que no hay por allá por aquellos pagos entonces me pareció interesante grabarles un poquito acá estamos en la zona de bazar cosas lindas la mayoría de ellas económicas mucha losa como se darán cuenta muchas cosas lindas coloridas algunas un poco caras como estas bandejas que les voy a mostrar que van a pasar ahora que son para tortas estas redondas un poquito cara demasiado colorida para mi gusto pero bueno es más barata que en un bazar así que éstas también lindas de mármol varias cosas bueno acá la zona de platos no no vi nada que me gustara mucho vidrio a mí los platos de vidrio mucho no me gustan pero sí económicos y esta es la parte de decoración decoración para el hogar acá encuentran muchos jarrones velas varias cosas para decorar todo lo que ven de plantitas y demás esto artificial pero lindo bastante llamativo ahí creo que muestra algunos precios con el correr del vídeo y todo bastante económico estos platitos que vamos a ver ahora que son como platos de sitio inclusive también para presentar tortas estaban bastante buenos y económicos creo que ciento y pico de pesos eran como un plástico duro lindo y esto me gustó bastante son como cuencos de madera pintados del lado del reverso lindos y económicos ven 159 pesos 200 no se iban más allá de 500 pesos pero no se me ocurrió para que lo podía usar yo no tengo mucho lugar entonces no los compré pero los tengo en cuenta para otra vez acá también decoración esto es para poner en repisas portarretratos bandejas de todo estos canastos estaban buenos lo que pasa que yo tengo poco lugar en el baño entonces estaba bueno para me parecía bueno para el baño pero la verdad que no encontré un lugar que me podría funcionar y esto me gustó mucho es de como un metal como medio de alambre de un deble pero lindo llamativo y acá pasamos por la zona de moldes y de cortantes para galletitas también bastante interesante con precios razonables muchos había demasiadas formas acá estos moldes hitos para hacer la receta está de cupcakes o muffins de oreo dice la otra vez hubiese estado bueno también acá mucho mucha fuente de vidrio también siempre muy práctica como no es una marca muy conocida entonces ven los precios bastante razonables y acá entramos a la zona de mates miren había bastantes mates no sé si muy lindos estos serán los más llamativos pero pero bueno bastante variados ahí con los lobitos de argentina la mayoría de madera por dentro mucha mucha variedad de mates y los termos donde se pone el agua caliente para cebar el mate y esto si me gustó mucho estas cacerolitas miren de acero inoxidable triple fondo las vi muy económicas esta es como un jarrito para hervir bien en 559 pesos y este un sartén también de acero inoxidable muy bueno con tapa de vidrio yo no tengo así que algo de esto me compré ahora en un ratito les muestro y estos precios que están ahí que ustedes están viendo no son los reales porque después pasé por la caja y me encontré con otros precios así que ahora van a ver qué económicos que están y acá seguimos por la zona de bazar acá hay mucha cuchara cubierto bueno como verán y todo como siempre precio razonable acá nos encontramos con un monito para esto como un reloj no cuando uno pone algo en el horno programar el reloj hito y después suena muy lindo y acá la parte de mueblería cosas lindas pero de no muy buena calidad o sea se ve todo bastante en debles cuando uno lo toca pero bueno precios razonables por la calidad que tiene no ya llegamos a la parte de indumentaria y miren con lo que me encontré justo para mí el chapulín el chavo demasiado demasiada variedad de cosas así que algo me agarré 449 pesos nada había también de batman ramones nirvana rollings de todo y acá está el chavito siempre presente la parte de perfumería un montón de cosas cosas que la mayoría de ustedes también deben conocer jabones dentífricos bueno estos precios son más o menos similares a los de cualquier supermercado de acá de argentina walmart no es un súper que se caracterice por lo menos acá por tener precios bajos solo encontrás algunas ofertas y por ahí en estas cosas que veíamos antes de indumentaria o de decoración de bazar si encontrar buenos precios pero estas cosas son más o menos los precios de cualquier otro lugar y la góndola de champúes miren plagada una variedad tras otra de todas las marcas DAB, Pantene, CEDAL, Head & Shoulders el VIV y acá hay jabones para lavar la ropa skip hace por allá atrás igual ahora vamos a ir un poquito más lentos para ver esa parte pero quería mostrarles la parte de limpieza el sector de limpieza donde abundan los SIF gente yo siempre les hablo del SIF bueno acá estamos viendo detergente una marca que se llama Magistral un detergente concentrado de todos los aromas pero ahora un ratito viene la parte de SIF para que vean la variedad que hay ven por acá están los SIF crema que son los clásicos acá hay con lavandina o con cloro este es el que compré yo la otra vez que hicimos el video y después hay sachets sobrecitos de plástico que son repuestos económicos no de crema pero sí de desengrasante bueno estas son ayudín toallitas desinfectantes pero ven esto es limpia vidrio desengrasante también por allá atrás de todas las variedades de SIF esta es otra marca que se llama Mr. Músculo que es similar a SIF pero SIF de acá a la China no hay nada para compararlo a la China A la China LA ENCOME A LA COMPARACA Gracias por ver el video. Acaba mucho de lavadero, miren esto me lo compré yo, esa mopa que supuestamente se escurre sola y demás pero no me resultó, prefiero el trapo, el secador y pasarle como se hace tradicionalmente. Gracias por ver el video. El Ariel es mucho mejor y un poco más caro también y también está el Skip y la marca propia acá de Walmart que nunca la probé pero el precio es muy económico. Y acá llegamos a la parte para Fidel. La parte de mascotas, miren acá hay juguetitos, Fidel no usa nada de esto, no tiene ni pelotita, ni oreja, ni nada. Él siempre está tranquilo en casa, no lo acostumbré con eso por suerte y no le tengo que comprar nada pero quise también traerlos un poquito por acá acá hay piedritas para gatos. Y mucho alimento, alimento balanceado pero de marcas como esta Doggy, también había Pedigree, Fidel no come esa pero bueno los valores también bastante más económicos que el Royal Canin que es el que come él. No. 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 Llegamos a la parte de las bebidas y es un mundo aparte realmente, mucha agua saborizada, esta Levite es muy famosa por acá, es sin gas y después tenemos la WI que vamos a ver ahora que también es saborizada pero tiene un poquito de gas, finamente gasificada. Y después está la H2O que la fabrica 7up que es la que tomo yo habitualmente, también de varios sabores y con un poquito de gas. Y también acá encontramos las aguas minerales sin sabor, ahora van a ver que también hay de todos los tamaños, de todos los precios, algunas fabricadas por Coca-Cola como esa King y después todo el resto, la SER, Villa Vicencio, Villa del Sur, la fabrica Danone, tiene la góndola copada Danone. Bueno y acá la parte de vino, yo no les podría hacer un resumen de marcas ni de sabores ni de nada porque soy cero vino, cero bebida alcohólica, pero como verán hay un montón, también mucha variedad de diferentes tamaños y presentaciones. Bueno y esta es mi hiperdición, la parte de golosinas, chocolates, bueno el Gordi ya saben, lo dulce es lo que más me llama la atención. No había demasiadas cosas, pero bueno para que vean un poquito acá las marcas, Bonobon, les quise grabar, miren chocolate, mucho Milka, mucho Koffler, todo lo fabrica, o la mayoría de estas cosas las fabrica Arcor, que es la empresa que hace Bonobon, y bueno hay mucho, miren Alfajores por acá, Jorjito, también una marca muy conocida, esos son chiquititos, vienen en cajitas de 6 alfajorcitos, y estos son un poco más grandes, Terrauzi, también muy ricos. Cuéntenme ustedes si ven algo, identifican algo que hay por allá de alguna marca argentina, yo creo que Bonobon si hay, al menos los vi en algunas reseñas, pero no sé si otras cosas que estamos viendo por acá existen por allá. Y acá la parte de yerba mate, chicos, ustedes que siempre me ven tomando mate, bueno, estos son los packs de la yerba, con la que llenamos el matecito, ven acá varias marcas, también hay generalmente de medio kilo, de un kilo, que ahora se consiguen de un cuarto también, pero un cuarto bueno, esto sirve para tres mates, así que bueno, acá ven un poquito algunas marcas, hay mucha variedad, estas son con hierbas, estas CBC, y después, otras así comunes, con el sabor, digamos, de la yerba mate tradicional. Y me terminé comprando esta remerita del chapulín, el algodón parece bastante bueno, por lo que lo pagué, la verdad que, bien, 449 pesos argentinos, bastante barata, ahora les voy a hacer la conversión acá en dólar para que ustedes vean, pero es una remerita que, para usar un tiempo, viene genial. Así que, esta es una de las cosas que me compré, y me terminé comprando estas dos, un sartencito, con la tapa de vidrio, son de acero inoxidable, y supuestamente triple fondo, miren, ven, ahí se ve la base, está bastante linda. Pensé que salía mil y pico, y cuando llegué a la caja, la pagué 659 pesos argentinos, ahora también le hago la conversión en dólares, pero muy barata. No sé la calidad, qué onda, es una marca de ahí de Walmart, pero aparentemente, por lo que se ve, está buena. Y también esta, que es por ahí para hervir, o para, sí, para hervir, un huequito, una pasta, poquita pasta, también triple fondo, de aluminio, ahora las tengo que lavar porque están un poco manchadas, con la tapita de vidrio, y esta la pagué 450 pesos, también de la misma marca. Les vuelvo a decir, no sé si serán buenas, o regulares, pero la verdad que por el precio, aunque me duren, no sé, dos años, ya están amortizadas. Bueno chicos, y por acá los dejo, espero les haya gustado este video, si es así, háganmelo saber con un comentario, con un like, y nosotros nos estamos viendo en la próxima. Un abrazo grande, chau. Un abrazo grande, chau. Un abrazo grande, chau. Un abrazo grande, chau. Un abrazo grande, chau.